Que celebre mi cumple, entre los chobis, que es como nos llevan todos mis amigos y yo Tiene un regalo que me encantó, va a irse a flipar Si voy a ir desnudo por la casa ¡Pum! ¡Bim! ¡Pum! ¡Hala! Mira mi dedo ¡Pero para de reírte! Voy a grabarme tipo vlog Así no se puede ¡Pum! ¿Ese quién es, hermano? Me voy a poner una foto a miniatura Y para que veáis lo locos que están, ¿vale? Este hombre ¡Pum! ¡Ya eres youtuber, hermano! ¡No! ¿Tú ves algo con eso bajado? ¿Una cama? ¿A qué? Charles le ha cazado un ratón ¡Hola, locos! Bueno, pues como ya sabéis, fue mi cumple hace poco y me han dado regalos Os voy a enseñar lo que me han regalado, ¿vale? Está todo en esta bolsa y una cosa que está afuera, que no lo vais a ver hasta el final Vale, voy a empezar con esta camiseta Y está muy guapa Esta me la ha regalado mi madre Y me encanta Está bomba Mi madre me ha regalado unos calcicines también Pero son horrorosos que prefiero no enseñarlos en cámara Ahora, lo que me ha regalado mi amigo Termo Estos pantalones de Champions Que le llevo pidiendo un montón de tiempo porque siempre se los cojo Y son muy cómodos Ha pillado la indirecta y me las ha comprado Pero no solo eso Me ha comprado dos camisetas Que madre mía, son un poco canis Pero no Están muy guapas Se ve ahí Antonio Morato, ¿ves? Como salido Y me gusta mucho También otra de Antonio Morato que está así que está guapa Y bueno, entre todos los de Team Z Y María José y Rafa Me han comprado un regalo Pues bastante chulo, ¿vale? Lo tengo en mis pies Y... Pues bueno, antes de que lo enseñe Ir a mi Instagram Y comentar en mi última foto Lo que queréis que es Que está en mis pies Os lo voy a enseñar al final del vídeo Para daros tiempo, ¿vale? Bueno, pues el sábado Que celebré mi cumple Entre los Chobis Que es como nos llevan mis amigos y yo Quiero un regalo que me encantó La verdad está guapísimo Es un viaje a un hotel Con todo pagado Cuatro noches Vais a flipar Pero si queréis saber dónde Este vídeo tiene que llegar a 50.000 likes, ¿vale? Así que darle ya Si queréis que hagamos vídeos En el hotel Para que sepáis dónde está Y vernos Yo Y los Chobis Claro que Y cuando este vídeo Se haya subido Ya estaremos en Deep Así que Salta atento al canal Porque si llega a 50.000 likes Vamos a estar activados Bueno, locos Pues estoy aquí Editando el vídeo Y me he dado cuenta Que llevo 50.000 likes Un montón de veces, ¿vale? Así que voy a dejar Un comentador abajo A la izquierda Y va a hacer Pip Cada vez que haya Un 50.000 likes, ¿vale? Ah, y antes de acabar No también la vez Ya lo sabes Venga Nos vemos Bueno Y como llevo Mucho tiempo currando Dejándome la piel En el trabajo Esos tres días Que trabajé Creo que me merezco Un premio, ¿no? Pues he ido A un centro comercial Y me he comprado Un poco de ropa No voy a decir Cuánto me he dejado Pero me ha dorido En la cartera Así que voy a enseñar De lo más pocho A lo más potente, ¿vale? Lo más pocho, pues Es que está todo muy guapo Pues como vamos al hotel Habrá una piscina, ¿no? Así que Me he comprado bañadores Os enseño uno Que me he comprado Que La verdad que está Muy guapo Wow Parece que llevas cartoncillo Pero en verdad Es trampa, ¿sabes? No llevas Pero Si por el mundo Por la casa Si queréis ver Como me queda Este video Tiene que dar A 50.000 likes Para que pueda grabar En donde vaya Y suba el video Si no es que Os vais a quedar Con toda la intriga De como me queda a mi ¿Sabes lo que digo? Sabes, manito Siguiente prenda, ¿vale? No lo voy a hacer De lo más pocho A lo más potente Porque es que Todo está potente Si no me lo compraría Esta camiseta Blanquilla por este lado Y blanca de más colores Por este Si queréis ver Como me queda Esta prenda de ropa Y todo lo demás 50.000 likes Siguiente prenda Es otro bañador Porque me hacen falta Porque 50.000 likes Y ya lo veréis Pum Ese está muy chulo Es de Jordan Y parece que Me han echado Gotitas Parece que ha venido Salt Bay Me han echado así Con gotitas de pintura Si queréis ver Tranquilizarse, chavales Tranquilizarse Que ya sé que está muy guapa Pero Tranquilizarse 50.000 likes Este bañador Parece muy simplón ¿Vale? Negro, negro Bonito Pero Aquí abajo Está el logo Y es Reflectivo Si lanzas una foto con flash Como que Resalto Os enseño Bueno, tío Activáis el flash On Bomba Y ahora Hago Bim Hago Bim He activado el flash Y voy a grabar un vídeo con flash A ver como me queda Como pensaba Lo mismo que como foto Pero en vídeo Y Aquí en el armario Aquí está Aquí está Mira Un flash Muy guapo Manito Vale Mirado Graba un vídeo con flash Normalito Y lo demás se ve negro ¡Pum! ¡Hala! Mira mi dedo ¡Aspira en el vídeo! Pero para ¡Reíste! ¡Qué pesada! ¡Maldita! Dame que voy a grabarme tipo vlog Bueno Voy a grabarme ¿Se puede hacer flash de selfie? No me voy a quedar ciego, ¿no? Mira Bim Aquí se ve normal Mira Wow Chill, bro Chavales Creo que vamos a hack el vídeo O que me grabe mi hermana o algo Porque vaya Así no se puede Si queréis verme Con esto Me quedan mil likes en este vídeo Esta es como para skate Que a Telmo Le va a encantar Cuando se me enseñe Está muy guapa De rayitas Rosita, blanquita y grisecita Y ¿Cincuenta mil likes? Sí, cincuenta mil likes Si queréis verla Este No solo lo tengo yo He ido con Sergio A comprarlo Y ya ha dicho Hola, mira ese bañador Y yo digo Hola, hermano Mira ese bañador ¿Sabes? Y los dos lo queríamos Entonces hemos hecho Esperaba verlo tejer A ver quién gana Pero me ha dado pena Entonces digo Bueno Nos lo compramos los dos Los dos nos hemos comprado Este Rosita Y es que voy a ir al hotel Y es que van a estar ¡Uuu! Ese quién es, hermano Cincuenta mil likes Si queréis verme A mí y a Sergio Sergio me ha gustado Aquí en el manito Con este bañador ¿Vale? Cincuenta mil Este es otro de Nike Y el color me encanta Fijarse bien En este color ¿Vale? Fijarse bien Cincuenta mil likes Si queréis verme con esto Y esta Es del mismo color Y es que va Perfecto Un polito con el bañador Que pena Que no lo pongáis Podáis verme Con esto Si no Llega a cincuenta mil likes Este vídeo Es que como no llegue Yo también Fasito Porque os lo quiero enseñar Es que os lo quiero enseñar Imaginarse Un pibón Yo básicamente Con este outfit Y chan grabadas Y Con una capilla Imagínate Imagínate Dame una foto A miniatura Hola Así como se hace Una miniatura Me cuento mil likes Y me veis con todo esto Es que Os sale muy rentable Es Salís uno del vídeo A casi Like Bien Espérate que me estoy quedando ciego Y Si llegáis a Bastantes Más de cincuenta mil Haré Muchos vídeos Con los chobis ¿Vale? En el hotel ese Parece que a mi madre Falta el regalo Del Team Z ¿Vale? Así que Y por debajo Está Fire Está fuego Está Tardiente ¿Vale? Así que Y Enjoy Pampa La verdad Para mi no lo está A ver Tengo que aflojar un poco los rodamientos Pues En mi cumpleaños Que se quedaron Los chobis a dormir en mi casa Si queréis saber los nombres Pues 50 mil likes Si queréis verme con la ropa Y con ellos 50 mil likes Si queréis ir con ellos 50 mil likes Es muy fácil ¿Vale? 50 mil likes Parece un deserferado Pero 50 mil likes Así que os dejo Un adelanto Para que conozcáis Cómo son los chobis Y para que veáis Lo locos que están ¿Vale? En la localización secreta Se va a liar Os lo digo ya Así que 50 mil likes Si queréis ver Como se lea Adiós ¿Está grabando? Sí Estaros atentos Al Instagram Y al YouTube Llama Llama Este hombre Este hombre Y tres hombres más Bueno chavales Hoy vamos a enseñar A Sergio Cómo grabar Sergio Este es Sergio El genio Mira Caje de este patito De aquí Ya eres YouTube Hermano Mira 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 este hombre Oquito Manito Oquito Mi manito Cuidado Genio Feature Vale Ahora sí que se ha acabado Se viene y para ver medalla de oro patito medalla de oro de salto olímpico salto número 2 tira 3, 2, 1 ya este hombre se le va a hacer un ritmo vale la victoria, vale la victoria se te ha olvidado el casco hermano es verdad se va a quedar aquí en chile no si ni para que hablo porque la mitad de tiempo no me hace ni caso tu ves algo con ese bajado para que te haga millonario hemos bajado a comprobar los clips a ver si están nuevos los que hemos grabado a este hombre una cama para que quiero yo una cama para que? pues nos íbamos a ir a dormir hemos subido y chile ha cazado un ratón no habrá hacerlo por si entras ahora si que si nos vamos a dormir voy a guardar los perros que me ha pedido mi padre y a dormir buenas noches chau 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 ¡Suscríbete al canal!